¡Juegos como Sacho! ¡Oh! Aquí estamos de vuelta en Juegos como Sacho Bienvenidos de vuelta gente Aquí estamos con más de Los Vikings El primer Los Vikings Así es, el día de hoy les voy a enseñar A cómo manejar a vikingos Si sabes que me acabo de dar cuenta De que no estoy conectado No, no que no estás conectado Ya tuviste uno Sí, exactamente, le doy reset ¡Jeste juega solo! Hola, ¿qué tal? Estamos jugando con Sacho Una vez más, claro que sí Sí, ahora sí, estamos de dos players Ya corregimos ese error No, yo me empujé, estaba probando WTF, espérate Es que estoy viendo que están Estos iconos raros Se está sacando el moco Es parte de la esceno ¡Escenografía! ¡No le prestes mucha atención! ¡No le prestes mucha atención! Espérate, güey, espérate ¡Vente, vente, vente! ¡Tranquilo! ¡A la verga! ¡Ay! ¡Vente para acá! Ok, ya estoy aquí ¡Oh, shiz! Por eso te digo, tranquilo Flechas, por favor Oh, oh, ya sé qué es lo que pasa, güey Y hace falta una flecha de fuego, ¿no? Sí, güey ¡A la verga! Te aventaste a la electricidad, muchas gracias ¡A la verga, güey! ¡El dios del trueno! ¡Me ha renacido! ¡En un Decepticon! ¡Oh, dude! ¡What the fuck! Esto está poniéndote muy interesante Hay maquinaria pesada ¡Ahora soy un Decepticon! ¡Ahora soy un Decepticon! ¡A la verga! ¡A la verga! Vale verga los escudos, güey Oye, güey, estos niveles, güey, me están cagando Que están muy complejos, güey Está bien, güey, en cierto modo Están muy difíciles para mí ¡Para mí, Mario! ¡Para mí, Mario, pendejo! ¡A la verga, güey! Esto, esto es un gran comienzo, güey Puedo notar, güey, que tendremos mucho éxito A partir de aquí ¡A la madre! ¿Qué es este pedo, güey? ¿No cubrirá mi escudo? Eh, yo soy el escudero, güey ¡Ah, verga! Y no No lo cubre, güey Entonces parece ser que el escudero va a ser un poco inútil en este juego Güey, verga A ver, ¿te voy a dejar que vayas tú solo a explorar o qué pedo? Pues sí, está bien, suena buena idea, güey Bueno, ¿quién soy? ¡Eres el rojo! Ahí está, vamos a ver este pedo Vamos a explorar este lugar, güey Sí, sí, sí A la verga Patrocinado por... 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 Vende... Vende... Microorgasmos Ah, microorgasmos, interesante Ajá Difícil No sé por qué ese vato, güey, llega a mis nervios, güey Ajá Porque tiene que hablar así A la chica, güey A la mierda Pero ya vi cómo está el pedo, güey De que no tienes que guiñarle el ojo a una esmorra de nadie, güey Ajá 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 A partir Ajá, estoy tosiendo Te estás muriendo Sí, me estoy Primeramente, vamos con rojito, tenemos que conseguir una pieza, güey Ya entendí el nivel, más o menos, cómo está la mecánica, güey La mecánics La mecánica Sí, la mecánica Oye, Twinkie, ¿fuiste a la E3, tú? ¿Fuiste a la E3? No, no fui a la E3, pero... Pero, o sea... La vi digitalmente, güey ¿Por qué no chingados fuiste como prensa, güey? Juegos como se ha hecho poder y como prensa, güey, a la E3 Simple y sencillamente por dos grandes motivos, güey ¿Por qué no fuiste, güey? ¿No tienes visa? Sí, tienes visa Sí Yo no tengo visa Sí, eso ya lo sé, güey Yo tengo, no solo tengo visa, tengo MasterCard ¡Ay, ay, ay! Patrocinado por delfín hasta el fin Gracias, güey A ver, comprimo este botón ¿Y qué hace este botón? Ok ¿Qué te crees, Didi, o qué pedo? Sí ¿َّ Cómo ZIIII? Sí Ok Creo que es un pequeño saltito para un hombre A bueno, pues te digo, por dos grandes motivos Uno, no tengo dinero para ir hasta allá, hasta quinta chingada Ah, la madre, no sabe que podía hacer eso Es un secreto Es un secreto de los diseñadores de videojuegos No tengo dinero para ir para allá Y dos, agarra la carne No, pues como brinco, wey, exactamente Y dos, no tengo Para qué voy Si lo puedo ver desde la comodidad De mi casita, a través de Páginas como ING, como Spike Y esas clases de páginas Que la neta están chidas, wey, en cierto modo Ya, ya entiendo, wey Que pedo, wey, hay que cumplir Cierta cantidad de requerimentos para poder hacer Esta cagadera, wey, bueno Primero vamos a dejar a A UGA Vente con el rojo De hecho, sabes que Yo voy a agarrar el rojo, tú vete como escudero Ahora sí Este es el pedo Típico del Twinkie, wey, que quiere Agarrar el rojo Ah, espérate A la verga, que pedo Estuve esperando todo, wey No te hice No, porque Ay, no, mames, cabrón Ajajiji Era nomás para que Ay, no, no hagas eso ¿Aquí me quedo? Sí, aquí, quédate Hashtag, hashtag Ajajiji Ajajiji Ah, no, ya fue, es verdad Ah, no, sí, ya fue Ok, vuelve a subir Aquella plataforma Ok, sígueme Estamos viendo aquí el pedo De cómo avanzar Está bien, está bien Quédate aquí Entonces Es eso, pues O sea Está más pelado Hacer ese pedo del E3, wey Verlo en realidad en línea, wey Sí, es cierto, wey Ahí Puedes jugar Juegos que no podrías tener la oportunidad normalmente Pero ¿Qué vamos a hacer aquí, wey? Eh, estaba viendo Estoy analizando la situación Y creo que llevo a una conclusión simple y sencilla, wey Eh, entra al menú Y dame la bomba, wey ¡Ah! ¡Eres un genio, wey! ¡Eres un puto genio! ¡Eres el puto amo, wey! Eh, déjame en paz Sí, wey, no te preocupes, wey Solo, solo, solo No, otra vez este nivel Sí, la perga, la chinga Ok Allá voy, primero Entonces No, sí, 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 es cierto O sea, vas a tener la oportunidad De cuando vayas a la E3 De poder jugar Que no podrás jugar Hasta dentro que lleguen Su debida fecha, wey Pero Pues vas a A estarte matando las piernas Vas a estarte Cansando un chingo Es Sale Sale, sale como dices aquí Como decimos coloquialmente aquí Sale más caro El caldo que las albóndigas, wey ¿Qué estás haciendo? Eh Voy a ocupar el escudero Ah Si quieres Vete con el rojito Pues es lo que estoy haciendo Con el... Ok, wey Tenemos un desmadre Ahí está Ok Tú sígueme la cura, wey ¡Quédate de... ¡Bajo! Sí, ahora yo avanzo ¡Aaah! La cerca ¡Ánimo! Es el nuevo tema, wey Es un tema de... De cortinilla acá A la madre, wey Me encantaría de hecho Que pudieras diseñar ahí Una cortinilla Pero... Jamás en la vida Jamás en la vida Bueno, pues Ese es el pedo, wey Ese es el pedo, wey La neta Me diría mucha flojera Estar en la fila de la E3 Es como... No sé si has oído A ver, papito Pero si te pagan todo, wey A huevo que si me pagaran todo Y... Me dan todavía los beaticos Y voy, wey Entonces tu mayor problema Es el dinero ¡El dinero! ¡El dinero! Eso Eso Y se me hace más cómodo Estar en mi casita Habiendo... Pero si te lo pagan, wey Si te lo pagan Si te lo pagan No vas a decir Ah, bueno Me quedo en mi casa Habiéndolo No vas a decir eso, wey Pues... Es que tan... Para empezar Sería muy grosero De mi parte Y para seguirle ¿Dónde estás? No sé Ya estamos los tres aquí, wey ¿Es en serio? Sí, wey A ver ¡No! Esto, wey Esa era mi duda existencial, wey A ver No, espérame Déjame yo Yo resuelvo ese misterio, wey ¡A la virga! ¿Qué es aquí, wey? No... ¡No mames, wey! Vente ¡Varishnikov! No, ese de acá Ahí está bien, wey Ahí está bien, wey ¡No mames, wey! ¿Qué pedo contigo, cabrón? Es el Barishnikov Para acá, para acá ¡Barishnikov! Aquí, quédate Deja que se vaya Ahora sí, sube ¿También? ¿Por qué yo? Pues... Pues bueno, quédate Ah, sí... ¡A ver, no mames, no mames! Ahora, espérate, espérate No tienen ni la menor idea De lo que está haciendo, verdad Te estoy dando esto Y esto se lo voy a dar al otro wey Pero... Ahora sí, dame el escudero Ya está Ok, allá voy La aventura del escudero interminable En la cual Soluciona problemas Porque es como Robin Hood Y mamadas así Ok Aprendo este botón Mi teoría es que esta cosa ocupa Una bomba Una bomba Solo es una teoría, ¿no? Oh, oh, no Pero no, no lo ocupó Se podrá bajar aquí A lo mejor necesitas Quiero recordar que había unas Unas pinzas, wey Que usabas para cortar, wey Recuerdo que había unas pinzas Para cortar los cables Y es para cortar eso Pues para apagar la máquina Vete Vete con aquel wey Sí A la verga, wey No corras tan rápido Aunque el personaje Entonces hay que meternos aquí Entonces, ¿no? Sí, wey Definitivamente es lo único Que nos queda Y darle una bomba A aquel cabrón Ah, bombiux de canimás Sabores atrabancados Exactamente Sabores atrabancados Ok, wey Ya sabemos nosotros Que vamos a hacer, wey Ven Ven Vas a agarrar la bomba Animalito, ven Ahí está Ven Oh, me voy a morir Twinkie Verga, wey Ah, ¿por qué no subes, wey? ¿Por qué no subes? A la verga ¿Me voy a quedar aquí? ¿Por qué no subes? Mejor úsalo tú al rojo Ya te cambié Ya lo puedes agarrar Ok, wey? De todos modos la cámara No me iba a dejar avanzar, wey O sea No ocupas dos personas Ahí arriba ¿Entiendes lo que digo? Sí, wey Eres demasiado práctico Y yo más bien Quiero que estés aquí En el bullicio, wey Que estés conmigo, wey Acompañándome, wey Como buen compañero Mentira No es cierto Eh, por ahora no ocupamos Ir para allá, ¿o qué? Wey Neta, wey ¿Qué estás haciendo? El día de hoy vienes azotado, cabrón, wey A ver, wey Corte a La puerta del ducto esa Ok, wey Y ya estamos de vuelta Vamos a entrar aquí al ducto Mira, voy a poner la bomba Enfrente de él Y tú vas a poner el escudo, wey O sea, voy a poner la bomba Enfrente de ti Y tú vas a tener el escudo, wey La idea es que el vato se quede quieto, wey A la verga Espera, ¿no? Ahora sí, wey Oh, bien hecho, wey Bien hecho ¡Fuck yeah! La guitarra de Lolo Lo logramos Chúbame las bolas ya Eh, no, gracias, wey Prefiero Espérate, espérate ¿Qué estás haciendo, Twinkie? Estoy explorando el área, wey Con el pinche vato ese, wey Pero ahí está la flecha Tan cerca y tan lejos a la verga ¿Qué pedo? Ocupas otra puta bomba, wey No No, está bien ahora Cuando tienes que hacer el brinquito, ¿no? Sí, exactamente Pero estoy viendo en qué momento, wey Brinquitos, brinquitos, brinquitos ¡A la virga, wey! A la mierda, wey O sea, me voy a dejar que se vaya más lejos Eeeeh, ese es el pedo, wey La idea Sí Pinche vato, wey Se pasa de río ¡A la verga! Justo cuando llega al final, allá, ¿no? Justo cuando llega Sí, exactamente A ver, trae al otro, wey A ver si puedes disparar o algo O algo así A ver qué puedes hacer Para poderlo hacer para atrás ¿A cuál? Ese, wey A ver si hay algo que puedes hacer Para mandarlo para atrás O si el escudero A ver si el escudero puede hacer algo Lo estoy en hacer, no, wey ¿Estás en las escaleras? No, no puedes hacer No se puede hacer nada Pinche escudero, wey Wey, ¿cómo me quito entonces Ese cabrón, wey, de encima, wey? Deja que vaya hasta la orilla, wey Y cuando vaya a la orilla Ya te dejas venir, wey Sí, wey Me dejo venir, wey Y el pedo es ese, wey Que cuando está a la orilla, wey No se puede hacer lo otro, wey ¡Demonios! Tendremos que hacer un corte Hasta averiguar qué pasa, wey ¿Tendremos que hacer algo que me pare стrujo? Deja que hacer lo otro, wey Nos vamos a niños Arriba A A Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.